Buenas, buenas cabros, bienvenidos una vez más a Pelado Javi, bro, le estamos haciendo reacciones en stream, acuérdate de lunes a viernes, quizás algunas veces los fines de semana, peladojavi.com, por Twitch, YouTube y Facebook. Así que vamos ahora a reaccionar al tema Deja Vu, de Yandel, producido, es un disco producido completo por Tiny, ustedes se acuerdan de Tiny, de los Tiny Toons, así que vamos nomás. Vale, chanchi. También, son tus ganas, malas mías, y a repetir la otra. ¿Tiene letra? Puta no tiene letra, quería cantarla. Palo, este es palo, weven, este es palo. Se gacha el toque, se, weven, empieza al toque, se gacha que es palo, weven. Yo sé que tú lo sientes también. Te enamoraste, Yandel. Son tus ganas, malas mías, y a repetirla otra vez. Te perdía, ni qué casualidad. Esta noche nos volvemos a ver. No, pero es que es como, es como, weven, no podís, como no, como que tu cuerpo no, te responde al ritmo culiado, weven. No sé si les pasa, weven. A mí me pasa caleta, weven. Como que, escuchá ese... Y de la base, así, ti, 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 ti. No, weven, locura, no, locura. Es que, puta, es que Tiny, igual es un productor del tiempo de, del tiempo antiguo, weven. Playero, sí o no. No, no tan antiguo. No, no, es más moderno. Buena L, perrea vos pelado. No, no me vendo. No sé, ya me he vendido muchas veces, ya, todavía no. No, dejémoslo con viernes en la noche, un sabadito, pero así por nada. No, no, no. Pero sí, dan ganas de perrearlo duro. Bellaqueando a poca luz. No, voy a decirte un reggaeton antiguo. los reguetones con el alma antigua en la actualidad son los mejores y podemos empezar a nombrar y tiramos y tiramos pero estamos analizando este y déjà vu es un tema de alma antigua oye mamá que fue el reguetón unas ganas de ir a huellar son 16 años de mucho trabajo mucho sacrificio ganando múltiples campeonatos por eso siento que somos una binastía que tú dices también yo creo que no podemos darle una más vamos ya aprovecha ahora que los dos estamos de frente hermano el ritmo la base yandel weón yandel entrando a la disco si te sientes sola me llamas para darte más si me das la verde le llevo en la nave no te hagas yo sé que tú lo sientes también son tus ganas mala mía debería repetirla otra vez te perdía en casualidad esta noche nos volvemos a ver y yo que no sabía nada de ti pensando en cuando te di bueno igual igual el igual el como la letra en sí igual se repite harto el colito se va repitiendo harto pero es que es música de disco la música de disco tiene harto eso de repetición te repiten todo el rato la parte pegadiza y van y van y van pero tiene un es un reggaetón no esperemos aquí un maestro de la lírica si no venimos a escuchar eso aquí venimos a huellar raro alejandro es buenísimo buenísimo y ahí se tiran la pelada la pelada de siempre ahí se tiran la peladita oh 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 hello mami bendición te bendiga te bendiga ¿estás bien? todo bien aquí estoy grabando un video te llamo ahora mismo ahora mismo hay que terminar rápido será real eso buenísimo 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 voy a tirarla por acá voy a tirarla más para atrás para tirarla a mi me encantó hermano me encantó de una de esas canciones otra canción que no pudiste vacilar por estar en pandemia súmale a Zafaira a Daggety y a Fiel a 9-11 a Volando a Tuyo a Tucarita a 502 ¡Ah! weón podríamos estar hermano podríamos estar toda la noche nombrando temas que no vacilarte en pandemia y de ahí con el mazo de huella pero cuando abren esta huella silencio ya hermano nos vemos oye si te la santa bueno si te gustó este video acuérdate de darle like suscribirte compartir nos vemos YouTube ¡Adiós! 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 ¡Adiós!